Hay una isla en el medio del mar Es muy bonita, pronto te quiero llevar Todos los días solo pienso en volar Pongo mis fuerzas para poderlo lograr Tienes mi ayuda para poder despegar Nada te acusa sobre el bien ni sobre el mal Todos los días solo pienso en volar Puede ser buena idea, puede ser cuando quieras Necesito de un ángel, quizás Puede ser buena idea, puede ser cuando quieras Hay un silencio para antes de hablar Te miro a los ojos y te digo la verdad No hay un abismo entre tú y yo Es todo lo contrario Sé donde estuve, tal vez donde estaré Yo soy el mismo que no fuma ni toma café Y sin nada encima No me quieres acompañar Solo quiero llevarte a caminar Solo quiero evitarte nada más Nunca acundo a la ciencia para hablar Ni tampoco a las artes menos mal Nunca acundo a la ciencia para hablar Ni tampoco a las artes menos mal Nunca acundo a la ciencia para hablar Ni tampoco a la ciencia para hablar Ni tampoco a las artes menos mal Solo quiero invitarte Mezuges enos las artes menos mal No salgamos samples Gracias por ver el video